La mañana de este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Valdivia, el fiscal Gonzalo Valderas formalizó una investigación contra un hombre de 23 años de edad identificado como Carlos López Ávila, imputándole cuatro delitos de violación en contra de su propia madre, a quien además le provocó lesiones menos graves y la arrojó a un barranco con la intención de darle muerte. El fiscal Valderas comunicó al imputado que se le investiga por golpear con el puño en el rostro a la víctima en la madrugada de este martes, mientras compartían bebidas alcohólicas en la casa de un amigo en el sector costero de Los Pellines, en la comuna de Valdivia, para luego retirarse de ese domicilio y violarla en cuatro oportunidades, mientras transitaban por un camino público de la ruta que une los sectores de Niebla y Curiñanco. Según el relato de la víctima, cuando salieron del inmueble, el imputado la arrojó a un risco o barranco que da hacia el mar con la intención de darle muerte. La víctima cayó un par de metros y cuando se recuperó, el imputado la arrastró, la amenazó con un arma blanca y la violó. Luego repitió esta conducta en otras tres ocasiones mientras caminaban hacia su casa, amenazándola de muerte en todo momento, relató el fiscal. Bueno, formalizamos investigación por un delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar ocurrido antes de todos estos incidentes de violación, la noche del día 22 de julio, y posteriormente por cuatro delitos de violación ocurrida durante la madrugada del día 22 de julio en distintos lugares del camino entre Curiñanco y los peyines del sector costero de Valdivia. Ante eso pedimos como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por las causales de peligro para la seguridad de la sociedad, de la víctima y peligro de fuga. Y el tribunal acogió nuestra petición, decretó la prisión preventiva del imputado por estas tres causales, ya que estimó que concurrían todos los elementos que nosotros escribimos en la audiencia y además se fijó un plazo de 90 días para la investigación. Bueno, en este caso constituye una circunstancia agravante, ya que aumenta el disvalor de esta acción del imputado y aumenta la responsabilidad penal del mismo y además se invocó como otra circunstancia agravante el hecho de haber ocurrido estas violaciones en un sector despoblado y de noche, que justamente configura otra circunstancia agravante de responsabilidad penal. Al respecto, según la versión de la víctima, el imputado estaba ofuscado con ella justamente porque no la habría defendido en un incidente previo que ocurrió en el domicilio desde el cual provenían. Y en ese contexto él amenazaba de que la iba a matar, pero que además la iba a violar. La víctima logró huir de la última agresión aprovechando que el imputado se quedó dormido. Llegó a pedir auxilio a una casa del sector desde donde llamaron al retén de carabineros de Cuniñanco cuyos funcionarios lograron la detención del imputado. A solicitud del fiscal Valderas, el juez Jorge Rivas decretó la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad y de la propia víctima y además por peligro de fuga. La víctima fue contactada por la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional con el objetivo de gestionar el inicio de un tratamiento psicológico y para entregarle orientación y apoyo en las distintas etapas del proceso penal. La causa quedará ahora a cargo de la fiscal de Valdivia, especializada en investigar delitos sexuales, Jimena Valenzuela, quien tendrá un plazo de 90 días para realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.